Cada 15 de septiembre, los mexicanos celebramos una de las fiestas más importantes, de México. Y es que ese día se conmemora la independencia de México sobre la corona española. Se sabe que, a la medianoche del 15 de septiembre del año de 1810, el sacerdote Miguel Gregorio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, mejor conocido como Miguel Hidalgo, hizo repicar las campanas de su parroquia en la población de Dolores. Esto para hacer un llamado a la población y que ésta se rebele contra el gobierno de la nueva España, con el mítico Grito de Dolores. Este marcó el inicio de una rebelión que duraría 11 años y al final se creara una nueva nación, México. Sin embargo, a más de 200 años de este suceso, existen versiones diversas de lo que realmente pasó y de cuáles eran las verdaderas intenciones de Don Miguel. Para empezar, hay un gran debate entre historiadores de qué fue lo que gritó Don Miguel. Existen múltiples versiones basadas en documentos escritos después de ese acontecimiento. Pues en ese momento, nadie se puso las pilas para hacer un registro documental de sus exactas palabras ante el pueblo de Dolores. Según el obispo Manuel Abad de Queipo, lo que dijo fue Viva nuestra madre santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Otra versión es la de Fray Diego Bringas, que según dijo Según Lucas Alamán, lo que gritó fue Viva la religión, viva nuestra madre santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. Y finalmente Carlos Arrejón cita a Juan Aldama, hermano de Ignacio Aldama y testigo del grito de Dolores, donde supuestamente las palabras de Hidalgo fueron Hijos, ayúdenme a defender la patria. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos. El que me siga a caballo tendrá un peso, y el que me siga a pie, cuatro reales. Lo cual suena un tanto más tentador para la multitud. El motivo de las diversas versiones puede deberse a que Don Miguel dio tres discursos ese día ante diferentes grupos de seguidores. Ahora, ¿por qué en algunos de estos gritos incluyen Viva Fernando VII y muera el mal gobierno? Pues, ¿no se supone que son lo mismo? ¿No se supone que es precisamente de España de quien nos queremos independizar? Como sabemos, Don Miguel Hidalgo era un cura criollo. Es decir, hijo de españoles nacido en América. Este era parte de un grupo de conspiradores que buscaban derrocar a los europeos del gobierno del Virreinato, junto con Ignacio Allende. ¡Ojo! Y he aquí lo interesante. En el Virreinato, que significa dos territorios gobernados por un mismo reino, no se les permitía a los criollos gobernar. Así que tenemos un cura criollo sin oportunidades de llegar al poder. ¡Nah! ¡Oh sí! Según historiadores, no. No eran los intereses de Hidalgo. Resulta que en España las cosas no iban del todo bien, pues Fernando VII había sido apartado de su trono por José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte. Por lo que, al referirse al mal gobierno, están hablando del gobierno francés, no del español. Es por eso que se buscaba el regreso de Fernando VII. Pero y entonces, ¿apoyo a España pero no lo quiero? Sí y no. De acuerdo a los libros de texto, La intención de Hidalgo era apoyar el regreso de Fernando VII y destituir a la autoridad virreinal, ya que en ese momento no se buscaba propiamente la independencia, sino solo dejar de depender de España, mientras esta fuera ocupada por el ejército francés. Sin embargo, hay quienes afirman que sí, Miguel Hidalgo buscaba una independencia absoluta de España. Bien, dicho todo esto, ¿cuándo Chinitas se dio el grito de Dolores? Los historiadores coinciden en que Miguel Hidalgo realizó el grito de Dolores en las primeras horas del 16 de septiembre de 1810. Sin embargo, se dice que, en época de Porfirio Díaz, este cambió la celebración del 16 al 15 de septiembre para que coincidiera con su cumpleaños. Al final, documentos de la época de la Primera República Federal indican que la conmemoración del grito de Dolores es a la medianoche del 15 de septiembre. Por último, el celebrar el día 16 de septiembre como el día de la independencia no es del todo correcto. Para empezar, el grito de Dolores se dio el 15, no el 16. Y si bien ese fue un momento histórico, marcó solo el inicio de una lucha que duró 11 años contra el gobierno español, es decir, que aún no éramos independientes. Y fue así hasta el día 27 de septiembre de 1821, con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, que se consumaba nuestra independencia sobre la corona española. Así que, en realidad deberíamos celebrar el 27 como el día de la independencia de México. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete si eres nuevo y comenta lo que se te dé la gana. Hasta pronto.